El presidente Iván Duque hizo la posesión de Francisco Barbosa Delgado como fiscal general de la nación, quien asume como el titular más joven de la historia del organismo. Tengo la plena certeza que esas añoranzas, muchas que se han ido construyendo, usted las acelerará. En las que haya déficit, usted lo llenará y que buscará siempre tener la certeza en todo su accionar. Tengo también la plena convicción que usted tendrá un trabajo armónico con todas las demás ramas y que con la rama ejecutiva podrá contar desde ya con que queremos dar el paso hacia un bloque de búsqueda interinstitucional contra la corrupción, donde estará dispuesta a trabajar allí no solamente la DIAN, la WIAF, la policía, las fuerzas militares, sino también todas las instituciones de inspección y vigilancia en cabeza del Ejecutivo, que ahí nos acompañará el señor Contralor General de la Nación con sus sistemas de inteligencia artificial y, por supuesto, la Procuraduría también debe cumplir un papel en ese trabajo interagencial. No tengo duda, doctor Barbosa, que en ese trabajo estaremos todos unidos a destapar las ollas que haya que destapar en este país. No tengo duda de que vamos a enfrentar todos con el acompañamiento y el trabajo suyo los carteles de únicos proponentes y los carteles de la contratación y del blanqueo de tierras y quienes han pretendido hacer uso indebido de los recursos públicos o de los que se han trazado relaciones de connivencia entre la administración pública y el financiamiento de la política. Gracias.